¿Cómo se imaginaban que iba a ser mi libro? Curiosidad por el libro, para ver cómo lo hiciste, cómo lo guionaste, qué es lo que contás, porque siempre hemos discrepado en muchos aspectos, ¿verdad? Porque yo decía que vos no te acordabas y vos decías, eso no sucedió, yo te decía, te caíste en otro avión o no te acordás porque has vivido aparte de nosotros, del grupo, de los otros 15 que estuvimos acá en Uruguay y vos en el exterior. Pero me interesa muchísimo saber la parte conceptual de la historia, qué es lo que sucedió, por qué, para qué, ¿verdad? Que supongo que tendrás en esas reflexiones conceptuales que se hace después de tantos años, de pasar por el tamis, la historia. Espero que se te haya refrescado en la mente y que sea verdad lo que estás contando. ¿Te vas a leer? Sí, 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 espero que me lo mande ya el borrador corregido, para poder leer y sugerirte alguna corrección, seguramente, alguna discrepancia permanezca. ¿Vas a leer mi libro? Sí, cómo no. ¿Y qué expectativa tenés? ¿Qué puede haber en mi libro? ¿Cómo te imaginas que va a ser? Y tu libro más o menos como algunas de las cosas que escribiste en los blogs aquellos. Y una, ¿cómo puede ser? No sé, pero supongo que un poco intelectual de más. Respecto a tu libro, por cierto que tengo gran expectativa, como de todos los otros, o algunos de nuestros hermanos que han escrito libros, siempre tengo la expectativa de ver qué es lo que dicen, cómo enfocan la historia que vivimos juntos. Y en el caso tuyo, especialmente, porque has estado más separado de nosotros, vivimos en Buenos Aires siempre. Tu manera de ser, inclusive, que es menos comunicativa en muchos aspectos, así que tengo gran intriga y gran expectativa en leer tu libro. Creo que vas a tener éxito si realmente transmitís lo que me estabas contando, de lo que aparece en el libro, de tu sentimiento, de cómo viste las cosas y demás. Y esa parte de espiritualidad también que le estás metiendo, creo que puede ser una cosa distinta y puede ser una cosa interesante para nosotros y para el público. ¿Lo vas a leer? Sí, por supuesto, te prometo leerlo. No he leído todo, si vas a ser de los pocos que voy a leer. Creo que es muy bueno que hayas hecho un libro vos y que vos lo hayas escrito, es decir, con tus defectos y con tus virtudes, pero es tu libro y es tu versión y no es a través de alguien que sí escribe o podrá escribir muy lindo, pero creo que tiene otro valor cuando uno hace el libro y transmite las cosas. Creo que sos uno de los pocos que se puede meter en los caminos que me traté de meter yo, profundizando en esas cosas. Y creo que va a ser muy interesante, es decir, a mí me va a interesar mucho leer ese libro. ¿Lo vas a leer? Sí, claro. Bueno, me vas a tener que decir después si estás de acuerdo o no. Y bueno, ahí evidentemente, pero me encantaría no estar de acuerdo para poder discutir por qué no estoy de acuerdo. Pero creo que vas a poder hacer un buen perfil de lo que pasó allá, porque son 16 historias en realidad. Porque de acuerdo al background de cada uno de nosotros, la experiencia nos pegó de forma diferente. Unos magnifican algunas cosas, otros magnifican otras. Yo estoy seguro que hay 16 historias. El libro Viven nunca lo leí todo, lo agarro, lo geo, lo miro y lo dejo. El libro de Eduardo leí también partes y lo dejo. El libro de Daniel también. El libro tuyo lo voy a leer. El libro tuyo me lo voy a leer particularmente porque me interesa recorrerlo, escudriñar en los rincones de tu mente. En todas esas síntesis que hiciste durante tantos años, que son personales. Yo espero de tu libro algo como sos, algo tranquilo, muy pragmático. No espero nada muy esotérico, digamos. Más bien creo que vas a analizar lo que pasaste ahí arriba. No sé cuánto te acordarás de lo que pasaste ahí arriba. Y pienso que después tus reflexiones van a ser en función a lo que te ha ayudado en la vida esta experiencia que hemos vivido de alguna manera juntos. Creo que cada cual tiene su propia historia. Yo me acuerdo que a Nando, cuando leí su libro, terminé de leerlo y le dije gracias Nando por hacerme dar cuenta de que al lado de mi historia se vivía una historia diferente. Y creo que, Pedro, podés aportar de tu propia historia una cantidad de cosas. Como yo digo, cada cual tiene su propia cordillera en esta historia extraordinaria, protagonizada por gente común. Entonces me parece buenísimo de que aportes con tu testimonio. Seguramente voy a conocer cosas que no conocí en los antes. Pienso que va a ser un aporte diferente. No creo que sea la misma versión del libro original de Viven, porque creo que ahí, en definitiva, se dieron 16 historias diferentes que cada uno le vivió a su manera. De que hubo una versión oficial muy encasillada y muy llevada por el escritor, pero que vas a aportar cosas buenas, cosas nuevas y cosas personales que estoy seguro que yo ni las conozco. Y aprendimos a hablar de lo que sea y de lo que fuese, sin ningún lugar de temor, sin ningún tipo de temor. Bueno, Pedroito, la verdad que te repito, te decido de enormes éxitos con el libro. Te mando un abrazo muy grande y te mando un beso que está acá al lado mío. Saludos a María Noel. Y bueno, espero que nos lo contemos pronto. Suerte. Recién ahora estamos tomando conciencia de los procesos mentales y psicológicos que tuvimos en ese momento. En ese momento solamente los vivimos y éramos descriptivos. Ahora somos interpretativos. Creo que eso es importante para mucha gente que está pasando su montaña. Y me parece, yo creo que tiene que haber un libro de cada uno que estuvo en la montaña. Lamentablemente los que se murieron, nosotros podemos escribir por ellos. Pero lo que yo diga de ti es valioso por lo que sucedió. Pero más importante es lo que tú digas de ti, porque es como la persona se siente. Y como uno se siente, es lo que va a ayudar a otras personas que como tú están pasando momentos difíciles, como yo también. Y en ese libro van a encontrar dónde buscar combustible para el alma en momentos difíciles. De repente hay algo de lo que tú decís que yo o no me acuerdo o no estoy de acuerdo. Pero si, como yo siempre digo, hay 16 montañas. Y lo que tú viviste no lo viví yo. Y lo que viví yo no lo vivió Nando. Y lo que vivió Nando no lo vivió Roberto. Y todo es así. Cada uno escribe sus verdades. Y no tengo duda que tu libro va a decir verdades. Vos leíste mi libro porque te pedí que escribas algo para la contratapa. ¿Qué podés decir? Lo leí el libro y sobre todo te puedo decir que me parece un libro que es Pedro. Lo leés y es Pedro Algorta en la montaña. Y sobre todo es un libro muy honesto. Me gustó leerlo. Comparto casi el 95% de las cosas. Por supuesto que cada acción, cada evento de la montaña visto de un lado y visto del otro. A lo mejor tiene matices diferentes. Pero es un libro que vale la pena leerlo. Es un libro con una honestidad absoluta. Es Pedro Hablando, como ha escrito el libro. Y yo lo recomiendo porque es una lectura realmente muy importante sobre esta historia.